¡Señora María! ¡Ey! ¡Ey! ¡Serga Flores Rosa! ¡Señora María Elena Bolívar! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, piqueta hermosa de Chicasco! ¡Santísima Cruz! ¡Santísima Cruz, chicos! ¡Señora María Elena Bolívar! Bueno, señoras, mujeres. ¡Eso! ¡Señora María Elena Bolívar! ¡Señora María Alberto Bolívar! ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas debrandona? ¿Es lo que te pide mi corazón? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas de 83%? ¡Oye! Es lo que te pide en mi corazoncito Que está gozando el hermano del señor Sergio Oye, esa marajita gozando, bailando Buen nacina, buen nacina La mancha más alegre Orquesta Bolívar Bailala, gózalo Por qué no me gusta, por qué no me gusta, que no me gusta Oye, mira, mira Es lo que te pide en mi corazoncito Para las mujeres Por qué no me gusta, por qué no me gusta, que no me gusta ¡Eso! Es lo que te pide en mi corazoncito ¡Fuera! 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 ¡Oye! ¡Pasito, pasito, sí! ¡Vente, pasito, pasito! ¡Eh! Mañana, vía central, de esta bonita fiesta, Santísima Cruz Chicasco. Gracias a mí, quiero agradecer al maestro. ¡Gracias! ¡Eso, eso, eso! Para todos los chicos jóvenes, los chicos solteros. ¡Eh! 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 Porque llegó, reglito nacional. ¡Eso! ¡Eh! ¡Cacá! Hoy, dos hermosas mujeres, dos hermosas mujeres, guancaneñas. Y llegaron ellos, desde lejos, a conocerlo. ¡Hola! ¡Vamos y salen! ¡Vamos y salen! ¡Vamos y salen! ¡Vamos y salen! Un saludo muy especial para nuestro gabinete, el patriarca Florencio Flores. ¡Vamos y salen! ¡Vamos y salen! ¡Suscríbete al canal!